Música Vamos a meterle a 220 Porque esta vaina se puso caliente Las manos arriba y a toda mi gente Esto es 3D, ponte tus lentes Faltaba Blimai, el mismo demente Las que me ignoraban de mi tan pendiente Y las fiestas en el barrio conmigo se prenden Vamos a meterle a 220 Porque esta vaina se puso caliente Las manos arriba y a toda mi gente Esto es 3D, ponte tus lentes Faltaba Blimai, el mismo demente Las que me ignoraban de mi tan pendiente Y las fiestas en el barrio conmigo se prenden Quiero de oro los dientes Tengo la Jordan Ice Porque en el barrio yo estoy bien caliente Yo saltaba rimas desde que viví en el viente Respecto a mis niggas que siempre la prenden Aquí usamos visina, aquí nadie usa lente Blimai, individu, con un flow sobresaliente Quiero que me suenen de oriente a occidente Respecto a mis homies que siempre la prenden Son muchos los que escuchan pero pocos me comprenden Siempre ando joseando y buscando los billetes Pronto pagarán para entrar y va a verme Soy ese luchador que la esperanza nunca pierde Y si llego a ser famoso de nadie yo me olvido En VIP estarán los que pensaron conmigo Son muchos conocidos pero pocos los amigos Y de vez en cuando me he metido en lío Pero gracias a Dios he sobrevivido Nunca me detengo y para adelante sigo con papá Dios Que me guíe los consejos de mi amigo Mi madre está orgullosa por tenerme como hijo Aunque no sea el mejor pero de ella el preferido Quiero montar mis perios y vivir en un castillo Traficando mi music como si fuera kilo Camino en la calle con carácter explosivo Buscando lo que quiero y con empeño lo consigo Soy la nueva droga que Panamá ha venido Se escucha en todos lados, no hay punto fijo Quiero ser primero, no cuarto ni quinto Mi estilo es real pues yo no uso filtro Voy para la cima con los que estaba en el piso Que traigan los champán y los mejores vinos Y mis collares empañados para sacarle brillo Buscando los de a cien pa' llenar mi bolsillo Quiero un Ferrari rojo y uno amarillo Pa' rodarla todos los días en la calle del distrito Soy número uno y con nadie yo compito Tengo colombianas diciéndome papito Yo creo que quieren de los fajos verdecitos Mi cara debe estar en los billetes de a cinco Vamos a meterle a dos veinte Porque esta vaina se puso caliente Las manos arriba y a toda mi gente Esto es 3D, ponte tus lentes Faltaba blimay, el mimo demente Las que me ignoraban de mi están pendientes Y la fiesta en el barrio conmigo se prenden Conmigo se prenden Vamos a meterle a dos veinte Porque esta vaina se puso caliente Las manos arriba y a toda mi gente Esto es 3D, ponte tus lentes Faltaba blimay, el mimo demente Las que me ignoraban de mi están pendientes Y la fiesta en el barrio conmigo se prenden Conmigo se prenden Peso 120 pero raza y toneladas En carima yo canto lo que me da la gana No salto como mono, no salto como rana Estoy en otra liga, yo no canto payasado Un respeto pa' el gueto y pa' la yeyesada Soy la fiesta que esta vaina de hace tiempo le faltaba Siempre en la calle tengo que jugarla porque la bala con la carne eso no resbala Jugando a mi tesoro y capando con la pala Quiero money money, quiero tener plata Vengo con mi Jordan aplatando cucarachas Rapeando soy como Lebron, jugando en la cancha Que se agarren todos los haters, vengo como avalancha La pena que yo tiro, del éxito se enganchan Sé que a muchos les gusta mi estilo Soy una navaja de doble filo Lo tengo a todos colgando de un hilo Rapeando all time desde que era la pesillo Soy la luz de 100 watts y ustedes un bombillo Me monto en el beat así de sencillo Yeah, ok You know what it is, Bling my dick, motherfucking beating With my nigga Jay Tony Producer, New Revelation With my nigga El Thier You know, this is Wallace Quiero mandarle mi respeto a todos los manes serios Porque están haciendo el trabajo como Tony Savannah Washington D.C. U.B. Fischer ETG Everything Green Nenzo D.B. Lil A Mi rapera favorita Chelsea Ya tu sabes Aiza, la que tiene un lápiz ahí que vive solo Juan Atalo Ande Neil en el cielo, tu sabes hermanito Whispay Dos, pero atrae la reja Pronto viene pa' la calle Ok You know, era rap Que es lo que dice mi hermanito Fran del West Ya tu sabes Virtual Promotion Whisper Toda la gente que está conmigo Es lo que me apoya a diario Ey You know, era rap In this motherfucking building Purchase this track Bling my Ok Let's go 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 Let's go